Hizo su explicación, descargo, barra disculpas, en la radio. En la radio, ¿no chicos? Claro, sí, totalmente. No es que la agarraron en la puerta de la casa. Así que se tomó el tiempo para decir esto. Lo vemos. Impresiona el revuelo que se armó por una oración, por una declaración de amor que uno no espera nada de vuelta. Es lo que a uno le nace de las tripas del corazón. Y más en un momento de enorme emoción, ante la sorpresa y la revolución que generó en mí haber ganado un premio, que ustedes son testigos de que no esperaba ni de casualidad. Y lo único que quiero que quede claro es que lejos de mi intención herir a alguien, incomodar a alguien, así que le pido disculpas a Rolando si le molestó, si lo incomodó, si lo hice sentir mal. Lejos de mi intención y lejos de lo que se me pudo cruzar por la cabeza en ese momento, que era simplemente decirle lo que me pasa por el corazón. No pretendía ninguna retribución ni ningún espejo. Nunca pensaste que se iba a armar semejante quilombo, ¿no? Las disculpas son a Rolando Barbano y no le estoy dando explicaciones al mundo por un sentimiento, sino a la única persona que pudo incomodar y además no se la vio venir. Por eso, mis disculpas a lo que decía él. Claro, claro. Barbano no estaba ahí en la radio en ese momento. No, no, ese es el observador. Ah, el observador, es otra radio. Digo, bueno, voy al hecho. Mira, este tipo de cosas, de espontaneidades, o te pueden salir mal, como le parece que le salió a Marina, o te pueden salir muy bien también. Porque la persona, la shockeás, dice, no, pero esta mujer realmente me ama. Yo no me la voy a perder. Puede darse eso, que sea una demostración de amor de tal magnitud públicamente para todo el país, para Limitrofes, todo. Y puede ser que vos digas, esto no me lo pierdo. Ahora, yo tengo una teoría también de todo esto. Bueno, dila. Atentis. Atentis, habla del país. Habla del país, pochi. Y si ellos dos están viendo, pero no están formales, ellos dos solos, y Barbano anda poluleando por otros lados, entonces Marina la tiró como para quemarlo. Ah, puede ser, ¿eh? Ojo. Puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Una estrategia para decirle a una supuesta otra, ojo que yo estoy circulando acá todavía, ¿eh? No me fui, no me fui de acá, ¿eh? No es mala. No es mala, ¿eh? Para mí le quiso quemar... De ser así me están dando la razón a mí. ¿Qué razón? Que la está haciendo confundir a Marina. ¿A usted le parece Marina Calabró tenga que pedir disculpas por expresar algo que siente? Para mí, por hacerlo frente al hijo, sí. No, bueno. Sí, porque a vos no te importó nada, y ponele que mi teoría es válida, y la otra le quiso quemar el rancho a otra. Puede ser. También. Y capaz se lo quema, ¿eh? Capaz le sale bien y se lo quema. Puede ser. Porque hay que ver si a Barbano no le toca el corazón. Yo le vi la sonrisita también, ¿eh? Yo le vi. Hizo una sonrisita bien. Yo le vi los dientitos ahí, la sonrisita. Medio como que tendría que hacer algo con esos dientes. Después capaz que puso cara a otra cara, pero no sé. ¿Podríamos ver de nuevo la repetición del gesto de Barbano cuando hace así con la cabeza, ni bien termina el discurso? A ver, es un gesto de negación total. Hay que ver si la coloquen. Es un gesto de negación total. No, no, no. Negación total no. Perdón, Facu. Yo la negación no la vi. ¿Salió al aire o vos la viste porque estaba sentado al lado? Me parece que salió al aire y yo la vi en vivo en directo. Hizo así como diciendo no puedo creer lo que estás haciendo, lo que acabás de hacer, lo que acabás de decir. Bueno, un gesto de negación. Bueno, pero con una sonrisita, como que les gustó. Perdón, chicos, ¿a quién no le va a gustar que te digan eso públicamente? Aunque no te lo avanques, no quieras saber más nada. El ego te lo levanta. Es obvio que te lo levanta. Marina, salí ahí, Marina. No va, no va. Vamos a ver la reacción. A ver, por favor. Por favor. Quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas en su tanque, que es Lanata sin filtro. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. Estas chicas niegan con la cabeza. Es una sonrisa. No, es la sonrisa, chicos, es la de decir, no puedo creer que estés diciéndome. Sí, para mí esto, para mí también. No es una negación, está llegando con la cabeza. No lo puedo creer. Pero bien. Igual te digo algo, la ex mujer de él, ayer, después de que se habló del viaje a Londres, ella lo niega y no sé qué, pero la ex mujer de él agarró una taza con el simbolito de Londres, del, viste, del subte y eso. Y empezó a contar de las cosas que hace con la taza esa. Que para mí, aunque ya lo niegue, para mí es un mensajito ahí por lo bajo. Claro, y la taza de Londres no puede ser casual. Justo la taza de Londres. Justo, después de que se cuenta que él se bajó de un viaje a Londres, que andás a ver si ella le habrá dicho, no, querido, vos por el día del padre te quedás acá. ¿Qué es esto de que te vas? Seguro, seguro que le dijo. Seguro que le dijo. Claro, ahí tenés que ser más estratega. O sea, tampoco podés sacarle el pasaje para el día del padre a un tipo que es re padre, que ya lo vive diciendo. No, no, no. Chicos, ¿podemos continuar este tema? Porque me gusta mucho. ¿Puede ser? ¿Otro día? Bueno.